muy buenas chavales que tal he venido a este vídeo presentación de este pack autóloga vale un pequeño dos pequeños autólogas más que uno y bueno es una cosa básica que mucha gente está esperando sobre todo en consola el funcionamiento es básico es muy simple va por medio de animaciones no es en sí una autóloga pero tiene la función es lo que cuenta sobre todo para consolas ya os digo vale esto no no funciona igual de bien digamos que un autóloga con script para pc vale pero bueno y en su función y en lo que cuenta vale es lo que le gusta a la gente el tema este de la autóloga que te ahorras de cargar a mano y demás que a mí particularmente ya sabéis que no me gusta pero bueno yo hago el mod este el mod para que lo disfrute de gente que lo quiera vale bueno tenemos estos dos vehículos vale de base del juego vale el john deir gate gator vale el chum se llama chum 865 creo que era vale que es este vale y bueno ya ya aprovechando que hemos lo hemos puesto autóloga vale le hemos metido también selección de color vale a la carrocería no más que nada el capó vale el capó y bueno la franja roja esta que veis en la puerta y los sillones interiores vale también hemos puesto selección de color algo a las llantas vale y además 4 y unos cuantos detallitos más vale fuera parte también tiene si os fijáis en él en el base vale los amortiguadores se lo han puesto rojo vale un detallito sin importancia que no afecta en nada y el cinturón de seguridad en verde por defecto vienen en negro son detallitos vale pero bueno lo importante es que tenemos ese esa función autóloga añadida al a este carrito de golf como yo los llamo vale también la franquita está del del grid vale de lo que es en la parte delantera vale del del coche vale lo tenemos en rojo negro rojo negro rojo vale eso con la selección de color se nos cambia siempre lo que es el rojo la parte roja la parte negra siempre fija vale entonces si nosotros compramos el negro color negro vale se nos verá todo negro vale solo nos cambia en la selección de color la parte roja vale según el color que pongamos vale y varios ahora lo vemos vale el otro vale el otro tenemos el maíndra el maíndra retriever retriever 1000 vale nosotros lo hemos puesto por la función autora también vale aparte le hemos metido también selección de color en el capó vale y los asientos vale lo siento que se ponen bueno los asientos están blancos siempre pero se les cambia la franja amarilla y lo de abajo en amarillo vale eso es lo que se le cambia vale con la selección de color vale bueno aparte le hemos puesto también los detallitos aquí que pone autora vale y atrás vale lo mismo que al acción de auto ahí y aquí vale para diferenciar aún más de los bases vale en la tienda lo encontramos en la sección de coche vale y tenemos los originales el chup 865 m y el retriever 1000 vale estos son los dos modificados para auto lo avale su auto la edición de vehículos con carga automática este es el pack de vehículos y retriever auto la edición vale 15.000 euros y 12.000 euros vemos que carga todo tipo de producto de fábrica vale este problema aumentado los caballos vale y la velocidad máxima de media aumentado vale carga cinco mil litros cada uno vale o sea dependiendo la capacidad del palet pues cargará más palet o menos del producto vale pero cinco mil litros en total de cualquier producto de fábrica vale más creo que era también los huevos y la lana vale el mindre lo mismo son los dos iguales vale el mindre lo pasa que pesa un poco un poco menos que el que el yondi vale tiene 60 kilómetros por hora de 83 caballos vale vale vamos a verlo rápidamente cómo funciona vale voy a activar el hood vale para que veáis cómo se carga esto es muy básico vale todo automático vale nos animamos aquí a los palets vale y se va cargando sólo un producto vale 4 mililitros porque tienen nada que tenía aquí cuatro palets de mililitros vale pero llega a 5 vale como veis 80% de capacidad y después tenemos opción vale tenemos opción para descargar donde queramos o en el punto de venta que esto no lo voy a ver pero llegamos al punto de venta y nos colocamos sobre el tiger y automáticamente se va vendiendo no se falta hacer nada vale y aquí pues pulsamos la i vale nos colocamos aquí mismo si pulsamos la i la descargamos donde queramos vale ahí tenemos de nuevo los palets vale el maindra lo mismo vale más de lo mismo nos acercamos a los palets vale de cualquier fábrica ya sea una original o una de cualquier mapa siempre y cuando esté configurada esté configurado el el producto de esa fábrica o como como producto de fábrica en sí que esté bien configurado este este autor no detectarás vale esto es bueno diré bueno cinco mil litros es muy poco yo quiero más más pero bueno entendéis que a este vehículo no le voy a meter más de cinco mil litros porque no sería una cosa vale esto es pensado también para mapas maestrecitos más pequeñitos y bueno y una jugabilidad distinta a por ejemplo los americanos son un jugador americano bueno te digo americano por por su forma de jugar no pero lo habrá europeo no habrá por todos lados también vale gente que le guste jugar el mapa grandes mapas cuadrados con campos muy grandes este autólogo no le va a servir no le va a servir pero al fin y al cabo no le va a cumplir como me gustaría él porque tiene otra forma de jugar y demás pero bueno esto es muy básico esto es para lo que vale para adelantar faena si no te gusta jugar con la carga manual vale yo no voy a usar yo lo hago para que no use el que le guste y demás pero yo el uso que le doy que es este vale hacerlo y probarlo y enseñar lo mismo que el otro vale le damos ahí y se descarga vale bueno pues lo tenemos aquí en la tienda como visto antes vale en la sesión de coches vale y aquí tenemos el yondil vale con su configuración de coplador vale esto no ha cambiado otro tiene el original también vale para enganchar a pero aquí vale y con lo principal tenemos varios colores en total creo que son 9 9 colores tenemos verde azul todo mate vale son todos colores mate vale azul naranja norte vale rojo rojo negro que no se vería que la pelatina apenas pero bueno blanco amarillo rosa y gris mate vale está bastante bien vale y ahora el color de diseño si vemos no son aquí los mismos colores pero para el asiento azul naranja rojo y así todo y color de llanta lo mismo los mismos colores bueno pero tenemos dos o tres añadido parte que tenemos el metal pulido que es el que viene de base metal pulido y los otros es el cobre metalizado acero plateado cobre metalizado y acero plateado vale son los otros dos colores que vienen a esos tres colores aparte en la selección de llanta y su matrícula vale delante detrás o solo atrás como cualquier otro remolque o veis es el yondis vale y el maindra retriever vale tenemos solo configuración de color principal y color de diseño vale no tenemos ni matrícula ni selección de llanta por lo menos en esta primera versión vale está bastante me gusta más el maindra muchísimo más vale color naranja queda guapísimo con esto con el cinto en blanco pero bueno tenemos los mismos colores vale azul verde rojo vale y como el diseño vale podemos configurarlo de varias formas varios colores y queda bastante bajo si elegimos el blanco pues se queda así en el blanco entero vale como visto lo que cambia son las franjas azules y lo de abajo vale y nos cambia también es el tema de los botoncitos estos de los de los asientos vale d de los cinturones de seguridad también pero tenemos yo creo que está bastante bien puede ser útil para mucha gente para muchos mapas vale que no todos los mapas son grandes y con capos cuadrados y demás vale aquí bueno y da igual mapa cuadrado el campo cuadrado redondo como quiera vale importante es que esto seguramente se usa en mapas más pequeños vale con un sistema de cartel y camino más ajustado que en otros campos vale viene mejor vale para transportar a vender para transportar para otras fábricas para transportar o almacenar para miles de cosas te puedes seguir vale así que bueno eso esto es el pack vale yo no quería mostrar vale y bueno dentro de bueno iremos viendo también el otro de vamos vale estemos ya lo tengo enviado a prueba vale también tengo el siguiente modo que voy a mostrar es la planta de biogás vale con producción de metano vale para cualquier mapa ya sabéis que lo tenemos en él en el tierras en calma de base vale donde podemos producir metano transportarlo a almacenarlo y venderlo pues podremos hacer lo mismo con ese mod pero en cualquier mapa y fábrica de donuts vale en la fábrica de donuts la tendremos también en cualquier mapa con su producción de donuts su almacenamiento o su venta vale en cualquier mapa no tiene por qué ser tierra en calma que el que ahora mismo es el que en el que no tengo metido vale así que bueno señores gracias por estar por ahí darle al like si os gusta este tipo de vídeos y bueno iremos viendo más cositas vale cuando vayamos sacando mod iremos mostrándolo por aquí por el canal vale un saludo y no sabéis malo nos vemos el siguiente y aquí poco y aquí